Hoy tú y yo salimos a la cancha Habrá altas y bajas Pero como me enseñaste Siempre nos levantamos Atrapa Yadira La pone en juego rápido Romina quiere controlar El rebote le favorece Mucha frente a Belén Hay penal para Caemia Koala Que va Romina, veremos Daniel Va a cobrar Romina entonces La emoción rápida en el primer tiempo ¡Va Romina! Gracias mamá Feliz día mamá, te amo ¡Feliz día mamá!